Buscando algo fuiste, ya no existe más acá, un ser extraño vive En mi recuerdo insistes, y en mi anhelo una vez más, apareces libre Debajo de algo que eres, enredado en un lugar, atando pedazos para armar Una imagen donde, nada nos pueda golpear, donde el rencor se puede enterrar Y vuelvo a ver, todo caer Provencias y anhelos, nunca olvidaré, lo que pude ser Vuelven desde dentro, al volverte a ver, quise retroceder Memorias en mis sueños, nunca olvidaré, lo que tuve ayer Vuelves desde dentro, al volverte a ver Me torso las memorias, arrastro el suelo tras mis pies Y abro heridas de ayer Y mis ojos se oxidan, buscando la felicidad Mato estrellas por ti Viviendo en blanco que dé, luego vuelo a algún lugar Descato historias para destrozar Una imagen donde, nada nos puede salvar Donde no hay nada que rescatar Y puedo ver, todo caer Provencias y anhelos, nunca olvidaré, lo que pude ser Vuelven desde dentro, al volverte a ver, quise retroceder Memorias en mis sueños, nunca olvidaré, lo que tuve ayer Vuelves desde dentro, al volverte a ver Donde no hay nada que rescatar Vuelves desde dentro, al volverte a ver, lo que tuve ayer Y puedo ver, todo caer 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 Lo que, todo caer Lo que tuve ayer Vuelven desde dentro, al volverte a ver, quise retroceder Memorias en mis sueños, nunca olvidaré lo que tuve ayer Vuelves desde dentro al volverte a ver Vuelves desde dentro al volverte a ver